Buenos días, tardes, noches, te pregunto, no sé ya que lo hagan, mi nombre es Gerardo, bienvenidos de regreso a DealerWars Ay, ahora no respiré antes de decir mi intro Espero se encuentren bien Vamos a terminar este juego, por mucho que me tarde No olviden suscribirse, eso ya no lo digo, ya te lo decía Y llegó a medio funcionar, se me ha ido al pedo Como estas últimas semanas han sido muy... ¿Dónde había un mapa? Recuerdo que última vez descubrí que había un pinche mapa Ah, chabucho, ¿para dónde voy? Hasta allá, ah, también ya me acordé que hay una especie de fast travel A ver... Así que... Vámonos, perro Este, no les voy a estar aburriendo con las paseaditas Si no lo estuviera grabando, sí consideraría hacerlo caminando muy amablemente Pero... Ay, no, tenemos pés Algo que me pone de buenas es que como ya voy a poder jugar más... Un tiempo más prolongado estas cosas Este juego va a ser el que va a... ¿Cómo se puede decir? Va a recibir las mejores... Cosas por poder estar jugando ya más tiempo Porque estoy avanzando como un paso muy lento Siquiera Story of the Humans ya lo tenía avanzado Por más que me equivoque, Amnesia siquiera ya lo iba a acabar Apex como tal no tiene final De cierta forma El Shadow of the Colossus con el tiempo que grabo es más que suficiente Luego si salen largas las gameplays Pero digo, bueno... Al menos ese sea que le tiro, ¿no? Porque sé cómo va a estar el final y todo En cambio este no puedo como estar... Ay, que una armadura como la de ese perro Este no puedo estar improvisando con este Porque no tengo la más remota idea de... 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 ¿Qué? ¿Cómo voy a terminar o qué voy a hacer? Parva la calchengada, como te llames Fuente En fin, este juego va... Va... Voy a disfrutar mucho más Poder jugar más tiempo este juego Siento que me falta muchísimo, muchísimo, muchísimo Ahora sí, perro Me arriesga que puedes entrar con un arma desenfundada Creo que... Ajá ¿A qué pasaría si le digo? Pues la verdad, o sea, ya está Adelaide Ay, pero soy malo para los nombres Este... Dijo que no iba a regresar A menos de que este güey siguiera aquí Sí, ya le voy a decir la neta El chile No Pues tanto que tienes Gente que se quiso ir Le digo porque sí dijo que se muriera su hijo Oh boy A ver Su hijo se enferma con la enfermedad Un par de años atrás La compañía nunca nos dio suficiente medicación Para tratar la toda la ciudad Entonces Entonces Tengo que elegir ¿Ves? Adelaide's child O alguien de otro Ella nunca me ha perdido Y no esperaba que nunca lo haría Pero, ¿por qué? Entonces, ¿a quién se la diste? Se dice que nunca ha sido tu mejor Pero no he visto No hay necesidad No he visto Pero No hay necesidad Si no hay necesidad Dejad Deja A ver No, 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 no A ver... Oh, no, pero espera, ella dijo que si ella regresara podría hacer que todo funcione perfecto No creo. Plague es una realidad de la vida. La mejor tratamiento es un buen trabajo Oh, Dios mío, debí haber escogido la maldita opción de disparar en la cara A ver, es que justamente quería llegar a punto de que del jardín está a la chingada Pues lo es, perro Ah, pues qué imbécil eres, porque así funciona Eso creo que tengo que mentirle Sí, voy a mentirle, porque por sí es delicadito el güey Ay, vení한 el güey Ay, vení un puñe Ay, vení un puñe ¿Qué ha pasado? en mi cara. A ver, me voy a preguntar qué iba a pasar. ¿No puedo convencer de que convenza a la otra chava? ¡Dios mío, este juego es 90% de conversación! ¡Fuck! Está interesante la historia, pero Dios de mi vida. A ver, me da curiosidad esta opción. Creo que hice lo mejor posible. O sea, sí, pero... Siempre he intentado hacer lo correcto por mi ciudad. Nunca ha sido fácil. ¡Demonios! Ahora me siento culpable. Pero sí era lo mejor. Voy a tratar de convencer a la dios de mi vida, a la señora, de que no corra este pobre bastardo. Bueno, para nada. ¡Ay, sí! ¡Ven tú, chava con nombre extraño! ¿Quieres platicar? Yo creo que hiciste lo correcto que podías enviarme el poder de Ejwaldo. Mucha gente habría sufrido así. ¡Carnala! Vas... Carnala, vas como tres conversaciones atrás. Mmm... ¡Ay, Dios mío! ¡Mujer! Ya lo quemé. ¡Ah, Clay! ¡Ah, sí, es cierto! Ok, ok, después de solucionar la vida de tus malditos jefes, voy a solucionar la de tu amorcito. A ver... Un... Ne... Esa es bueno, me da coso yaồng. Más pensado que la misión es demasiado buena? O sea. ¡Guau, pero... Vicar бitaió es un se s con predecir la monja. 즈 también ya se.. Ojalá tengo que ver este. Más mercenegro diseñó el valor, cañol y despach's en juu Esp ponieważ. Son aquí, está escutados para ahora. Te puedocharle un ejercito que breda a la povo. Es apenas como un hombre que era siempre. Es dado que no dada por personas ser íbada en, Es algo en la mesa de museo, bajo el litro. Sí, 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 sí. Fixar el universo es un trabajo para alguien más mejor que el último de mí. Tengo que salir de aquí. Qué bueno que este juego tiene para moverse rápido. Eso fue demasiado rápido. Demasiado sencillo. Bueno, ahora sí que no me voy a quejar. Al chile. Me salió mejor de lo que pensé. Fue como de nunca voy a dejar de aquí. Ándale, no seas así. Ella sabe plantar plantitas. Órale, me voy. No me la pude haber dejado más barata el compa. Ay, estuve a dos de volarle los sesos. Eso sí. No me gusta la gente como necia que no escucha de razón. Aparte nunca explica por qué no le dio la medicina a la hija, al hijo. Pero bueno. Conociendo ese tipo de juegos, me voy a enterar por... Me voy a enterar accidentalmente. Quiero mejorar lo del diálogo. Porque, no mames. Ayudo un chingo. Ay. Y... A ver. Quiero bajarle un poco a este. Ah, no, 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 espérate, espérate. No, no, no. A ver. Diálogo. Ese sí. Uno. Mmm. Mmm. Y armas. Ja. Porque eso ayuda bastante. Ya después veré cómo solucionó las pendejadas. A ver. No se guardó, ¿verdad? Ah, pero qué idiota. Ah, no, sí se guardó. Dios mío, lo siento. Como se nota que casi nunca o nunca juego ese tipo de cosas, ¿verdad? Ah, mira, no, no se guardó. Hay uno en especial, ¿no? Ah, sí. Aplicar, sí. Excelente. Ahora sí. Creo que... Y... Creo que... Ya. Ah, chumecha. Creo que no tengo nada más que agregar. Ok. Va. Bueno, pues en la siguiente continuamos solucionando la vida absolutamente de todo mundo. Después tengo que conseguir los libros al noviecín de esta. Ja, ja, ja. Oh, boy. Es agradablemente este juego y ameno. Pero no puedo esperar para alargarme de aquí. Ja, ja, ja. Cuídense mucho para hacerle lo mejor posible. Los quiero absolutamente a todos. No olvides suscribirse. Adiós.